En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística. En este día que celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola Presbítero, fundador de la Compañía de Jesús, conocido como los jesuitas, vamos a implorar su intercesión en esta eucaristía y ofrecemos este santo sacrificio eucarístico por el eterno descanso de Isidro López Ayala. Queridos hermanos, conscientes de nuestras debilidades y caídas, vamos antes de iniciar esos sagrados misterios, pedirle perdón a Dios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que ha suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre. Concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, Se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, No son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo, que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió, No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, Haznos un Dios que nos guíe, Pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, Ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, Los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor, para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, Te ruego que les perdones su pecado, O que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, Mi ángel irá delante de ti, Pero cuando llegue el día de mi venganza, Les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios, Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb se hicieron un becerro, Un ídolo de oro, Y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, Por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios, Que los salvó y les hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam, mil maravillas, Y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, Pero Moisés, que era su elegido, Se interpuso a fin de que, en su cólera, No fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la mucheyumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza Que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, Pero cuando crece, Llega a ser más grande que las hortalizas, Y se convierte en un arbusto, De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura, Que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la mucheyumbre todas estas cosas con parábolas, Y sin parábolas nada les decía, Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Hemos escuchado, estamos escuchando esos días en primera lectura, La lectura continuada de la historia de Yahvé con el pueblo de Israel, Lo que llamamos la historia de la salvación, Ese desglose de esta historia, Que ha empezado con ese pequeño pueblo que Yahvé ha elegido. Y ayer hemos escuchado como Yahvé Hizo o selló la alianza con el pueblo de Israel. Esa alianza que tiene como fundamento De que Yahvé es el Dios de ese pueblo Y Israel es su pueblo elegido. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y la alianza está sellada con ese signo De que después del pacto, Moisés hizo o asperjó el pueblo con la sangre del novio Que ha servido de esa alianza. Y hoy hemos escuchado Como después de unos días De que Yahvé Ha expresado ese amor con el pueblo Después de unos días El pueblo de Israel rompió la alianza. ¿Qué es lo que llevó A Israel a romper la alianza? La impaciencia. La impaciencia le llevó a la idolatría. Han perdido Esa confianza en unos días En Yahvé Aquel que les hizo salir de Egipto Aquel que les hizo pasar Por el marjo a pie y un junto Aquel que les protegió Que les dio lo necesario Cada vez que se quejaban Yahvé estaba allí Para acudir a sus necesidades Y llegó el momento del pacto Después de unos días Rompieron el pacto Por esa impaciencia. Es muy importante Queridos hermanos De saber que La pedagogía de Dios Es que Él elige Lo poco En orden a lo mucho Pero esa pequeña minoría Tiene que ser fiel Para poder crecer Si la pequeña minoría No es fiel La semilla no puede dar fruto Si ese grano de mostaza Que era el pueblo de Israel Si no logra hacer fiel Al sembrador No puede dar fruto Necesitamos saber que Somos todos nosotros Esa semilla que el Señor Ha puesto en tierra ¿Y qué es lo que Él espera? Que la semilla crezca Para poder dar el fruto Que Él espera de nosotros Si la semilla no crece No dará ese fruto Pero es muy importante Saber que La creación no está En el contexto De que esa semilla Sea grande o no Pero en la humildad De esa semilla Cuando se pone en tierra Esa humildad Tiene que ir Dando vida A esa semilla La palabra de Dios Que recibimos todos los días La participación De la echarisía Que hacemos todos los días Tiene que ir Haciendo crecer Esa pequeña semilla Que el Señor Ha puesto en nosotros Obviamente Que somos Esa minoría Pero esa minoría Está llamado A llegar A la mayoría A hacer grande Eso que nosotros Hemos recibido Eso ya no depende De Dios Depende de nosotros Eso es lo que hizo San Ignacio de Loyola Que luchó Con su vida Para que Cristo Sea más conocido Y más amado Él dio su vida Por el Evangelio Él hizo todo Para que La semilla del Evangelio Llegara a los rincones De este mundo Hizo de su parte Y que es lo que Él nos enseña Hoy Que aprendamos A desprendernos De las riquezas Saber amar a Dios Sobre todas las cosas Y saber transmitir El entusiasmo Por seguir a Cristo Transmitir ese amor Esa alegría De seguir a Cristo Somos nosotros Que tenemos Que transmitirla Aquellos que nos rodean Eso es lo que Ignacio de Loyola Nos deja hoy Que no nos aferremos A los bienes De este mundo Él dio Un rumbo Grande Un giro grande De caballero Llegó a ser Ese misionero De Cristo Dejándolo todo Por amor Al Señor Todo Para mayor Gloria de Dios Esa es su lema Todo Todo para mayor Gloria de Dios Tú también Puedes decir eso Que en mi vida Lo hago todo Para mayor Gloria de Dios Pidamos Que San Ignacio De Loyola Interceda por nosotros Para que Lleguemos Nosotros también A poner Toda nuestra persona Al servicio Del Evangelio Y como lo haremos Primero viviendo Aquello que nosotros Recibimos Y desde esa Vivencia Nos transformemos En testigos No seamos Como el pueblo De Israel Que Delante De ese silencio De Yahvé Cae En esa impaciencia Y busca soluciones Y busca soluciones Por otro lado Nosotros Sabemos Que solo Uno Nos ha salvado Es Cristo Él es aquel Que intercedió Por nosotros Intercedió Dando la vida Lo ofreció Todo Por nosotros Él es el nuevo Moisés Que intercede Y sigue intercediendo Por el pueblo Todos los días En el sacrificio Eucarístico Debemos de tener Ese corazón Agradecido Como San Ignacio De Loyola Para darlo Y poner todo Al servicio De él Para su mayor Gloria Somos Esa minoría Claro Pero Reconócete Que Esa minoría Que yo soy Tengo que llegar Como ese grano De mostaza A ser una Hortaleza Para mucha gente Cristo Debe ser Conocido Más Y para que sea Conocido Depende de ti Y de mí Que la gracia Del Señor Nos ayude Hacemos un momento De oración En silencio Elevemos nuestras súplicas Al Dios Padre Todopoderoso Por las necesidades Del mundo Y de la Iglesia Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que siga Haciendo en medio Del mundo Sacramento Universal De salvación Roguemos al Señor Pidamos por Nuestros gobernantes Sobre todo Los que tienen capacidad De promulgar Leyes Para que esas leyes Defiendan ante todo La dignidad De la persona Humana El bien común Y la defensa De la vida Como don de Dios Roguemos al Señor Pidamos por La paz En el mundo La paz En nuestros corazones Y familias La paz En los países Amenazados Por terrorismo Y guerras Roguemos al Señor Por aquellos Que nos piden Que recemos Por ellos Y a quienes Hemos prometido Nuestras humildes Oraciones Roguemos al Señor Roguemos al Señor Pidamos hoy Especialmente Por los jesuitas Para que Vuelvan A las raíces Para que Luchen Para ser fiel Al carisma Fundacional Que es Transmitir La verdad Del Evangelio A todos los corazones La verdad La verdad De Cristo A todos los corazones Desde la fidelidad Al Señor Como lo hizo San Ignacio De Loyola Roguemos al Señor Pidamos por el Señor Pidamos por los enfermos Los niños En las pediatrías Las víctimas Del aborto Las víctimas De la eutanasia Las víctimas De la ideología Del género Roguemos al Señor Pidamos por el eterno Descanso De Isidro López Roguemos al Señor Acoge Dios Todopoderoso Las súplicas Que te dirigimos Con fe Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito Bendito Sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito Sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Oren hermanos Para que este sacrificio Mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Que te agraden Señor Dios Las ofrendas Que te presentamos En la celebración De San Ignacio Y concede Que estos santos Misterios En los que Has puesto La fuente De toda santidad Nos santifiquen En la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo Concedes a tu iglesia La alegría De celebrar hoy La festividad De San Ignacio De Loyola Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida piadosa La instruyes Con la predicación De su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Unidos a la multitud De los ángeles Y de los santos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Tú eres en verdad Padre Y con razón Te delaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias De bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Ignacio De Loyola Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Nelson Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu reino Tu reino De la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Dense fraternalmente La paz El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Odeo de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Codero de Dios Que quita El pecado del mundo Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De quien Entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarlo Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Pero como ahora No puedo comulgar Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Oremos Señor El sacrificio de alabanza Que te hemos ofrecido Para darte gracias En la fiesta de San Ignacio de Loyola Nos lleve a glorificar tu inmensa gloria Por toda la eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Y de por gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ella pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muestra nuestra Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Reina de la paz Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Él es nuestra vida y su vida Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha concedido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén